Hola, yo soy Ashley y acabo de comprar ropa en Coppel, una tienda muy famosa aquí en México y en algunas zonas de Argentina. Me gustó el diseño, los botones. Está súper bonito, estira, me encantó el diseño. Costó $479 pesos. Esta blusita es una blusita básica y costó $99 pesos. $100 pesos. Me la llevo, la compro. Si quieres saber cuánto vale, cómo se ve, sigue viendo este video. Esta palda me gusta. Ven. ¡Ah, el chocito! Se ve muy buena la calidad, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿No la llamamos? Sí, ¿verdad? Vean este pantalón. Es de J-Lo. Lo le digo. Chicos, pues aquí ya tengo toda la ropa de Coppel, así que vamos a probarla. La verdad, lo vi y me encantó. Yo lo primero que vi fue la falda. Se me hizo muy bonita, muy elegante. Y mire que es de buena calidad. Es falda short. Me gustó el diseño, los botones, el color. Se me hace bastante elegante, se me hace muy bonita. No se transparenta. Y dije, ¿qué le busco para que combine y se vea un poquito elegante? Pues una blusa negra básica. La verdad, me gustó. No se transparenta. Ahora sí, la realidad es que me costó 279 pesos. La marca es una que se encuentra mucho en Coppel. Yo no la conozco, pero sí la he visto como en varias prendas. La blusa negra básica me costó 139 pesos. Pero ojo, me gustó muchísimo porque no se transparenta y se estira. Yo lo combiné con unos tacones blancos. Se me hace que se ve súper bonito y elegante. Pero tú lo puedes combinar con tenis o tacones negros. Así que vamos a hacer la prueba de fuego. Por favor, editor, ayúdeme con música de perreca. La calidad es 10. No me voy a cansar de decirlo. Está súper cómodo. Puedes estirarte. 10. Coméntame aquí abajito qué calificación le das tú. Así que vamos con el siguiente. Chicos, pues la falda se me hizo súper bonita, pero no sube. No entiendo. Ok, está como muy estirado aquí. A lo mejor alguien se la midió y pues le pasó esto. La verdad me pone muy triste porque es una falda que la miré y me encantó. No sé qué voy a hacer. Coméntenme aquí abajito si ustedes han cambiado ropa. Tal vez lo que voy a tener que hacer es mandarla arreglar. La calidad está increíble, la verdad. Y algo muy especial de esta falda, le voy a dar vuelta, es que es de Jennifer Lopez. Excelente gusto para quien la diseñó. El precio está en 329. Ay, estoy triste, es que no sube ni baja. Entonces eso es como que algo que mata, pero el precio sí se me hizo bien si la falda sirviera. Cuando miré la falda dije, tengo que combinarla con algo, con una blusita de la misma marca de Jennifer Lopez, pero no encontré. Esta blusita es una blusita básica, lisa, estira, no transparenta, algo muy importante, me encantó. Se ajusta al cuerpo, así que bien. Y costó, voy a arrancar esto, 99 pesos, 100 pesitos. Se me hace excelente. Me la llevo, la compro y si sube y si va. Entonces yo saldría con esto más como una tipo fiesta, porque pues la piel, tú bailando. Ustedes comentenme aquí abajo cuánto le dan. La verdad, me gustó Jennifer Lopez, las cosas que tenías en Coppel están de bien. Así que vamos para el siguiente. Chicos, pues déjenme decirles que me encantó este outfit. El pantalón es de la colección de Jennifer Lopez. Está súper bonito, estira, me encantó el diseño, está súper cómodo, súper bonito. Yo le doy un 10. Y el precio, déjenme decirle el precio, por favor. Costó 479 pesos. La verdad, es lo más caro que agarré, pero es un pantalón y vale la pena. Lo puedes usar un montón de veces. Bueno, eso lo sabrás con las lavadas. Si tú vas y compras uno, agarra tu medida exacta. No una más grande ni una más chiquita. Y la blusa también es de Jennifer Lopez. Por acá tengo esto, ¿vean? Te amo, patrocíname. Y la blusa costó 159 pesos. La blusa es básica, sencilla. Tiene estos botoncitos que hacen que se vea como un poquito diferente. Es flojita, pero está muy cómoda. Yo creo que el pantalón se lleva un 10. La blusa, la verdad, yo le pongo un 100. Yo creo que es de lo que menos me gustó, pero sí me gustó. Así que ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Por favor, no me falles, pantalón. No me falles. Excelente. Pasó la prueba. Pasó la prueba. La verdad, la ropa de Coppel se me hizo muy buena. El precio también se me hizo accesible. Me encantó que tuvieran la ropa de Jennifer Lopez. La tienen en un lugar en especial. Les doy un 10. Yo volvería a comprar ropa. Si les gustaría que comprara ropa de otra tienda, coméntamelo aquí abajito. ¿Cuál tienda? Tú dime, escríbeme. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu lindo like y compartirlo con todas tus amigas. Yo soy Ashley y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.